¿Qué es el fariseo? El maestro, por su parte, se centra en lo que hay dentro de la persona, en el corazón humano. Aprendamos del publicano en el templo, que se dice para sí en una oración silenciosa y una plegaria que puede ser muy útil para nosotros hoy. Ten pie de mí, que soy un pecador. Que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los guarde. Que tengan un feliz día.